La ballena de Brendan Fraser a los cines chilenos. The Wallet, conocida en español como La ballena, es una película de drama psicológico dirigida por Darren Aronofsky. La cinta protagonizada por el actor Brendan Fraser, el actor conocido por su papel en la trilogía de La momia. Recibió tres nominaciones a los premios Oscar. En la película vemos a Brendan Fraser interpretando a un solitario profesor inglés con serios problemas de sobrepeso que intenta reconectar con su hija adolescente. El filme fue una gran oportunidad para el actor, pues le permitió un retorno triunfal. Ya que incluso fue galardonado por su actuación en el Critics' Choice Awards. Además del galardón de Mejor Actor que se llevó Brendan Fraser en The Critics' Choice Awards. La película también recibió nominaciones para competir por las distintas categorías de los premios Oscar. La ballena fue nominada para Mejor Actriz a Reparto, por la actuación de Hong Chao. A Mejor Actor, por la interpretación de Brendan Fraser y a Mejor Maquillaje y Peinado. Premios Oscar 2023, ¿Cuáles son los nominados de la Academia? Sandbox igual a Yow Script Security igual a Restricted Data Secret igual a SRSN 5Q9Bug Frame Margin Margin y Frame. Disfruta de un adelanto de la película que llegará a los cines chilenos el 9 de marzo. Loading igual a Lazy Frame Yow igual a Accelerometer, Autoply, Clive o Ardorite, Encrypted Media, Gyroscope, Picture in Picture, Webshare y Fullscreen y Frame.